qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores aquí grabando un nuevo vídeo para el canal y estamos sacando el oro de la grau de la serie mi camino a damasco y para los que llegan por primera vez este estamos yo ya saqué el damasco nada más que para no dejar chat a la serie digamos que para no dejar de hacer la serie estamos sacando el damasco el oro y al mismo tiempo va a salir el damasco me faltan 60 kills con tiros a la cabeza y jugué una partida no pensé que iba a hacer tantas kills hice 30 y tantas para adelantarle ya nada más me faltan 7 entonces vamos a jugar esta partida de seguro me van a tocar como la parte anterior me tocaron bots de seguro me van a tocar gente real y esta es la clase que me hice para moverme rápido por el mapa y con accesorios que me que me dan más precisión disparando desde la cadera entonces si quieres copiar la clase también me puse esta ventaja roja para correr más rápido la ventaja verde para curarme cuando mato a alguien y me puse esta para para probar que es la nueva que se llama entrenamiento de sobrevivencia que dice inmune a los efectos negativos de un solo objeto táctico hostil enfriamiento de 30 segundos los bocitos como no me lanzaron nada raro pues no pude probarla pero yo creo que ahorita así me van a tocar gente real entonces perdón por cuántas kills vamos vamos por 7 kills disparando desde la cadera y a ver cuántas kills podemos hacer o podemos rascarle con tiros a la cabeza para que ya sea más corto sacar el damasco y el oro y el oro vamos a la partida siempre les comento que cuando el conteo es largo es porque nos está buscando gente para jugar y solamente que juegues a las 4 o 5 de la mañana es que hay poca gente jugando pero bueno al menos en mi no sé si a las 6 7 8 de la mañana esté jugando gente que yo creo que tampoco bueno hay menos que en la que en las noches ahí parece que son bots pero está entrando gente a la partida fíjense no me dejó enseñarles este es real por lo menos vamos a entrar por este lado mira ahí un poco de la partida fíjense y que 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 ¡Suscríbete! 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 ese es real ah vamos a ahora apuntar yo creo que si hicimos más de 7 kills 11 vamos a apuntar a lo mejor se me va el arma hacia arriba vamos a apuntar vamos a apuntar ¡Suscríbete! 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 hoy me acerqué mucho para todos aquellos que se enojan porque campeón mucho no se van a quejar que estuve campeando verdad yo creo que pocas veces me van a ver ruseando así tan tan agresivo ni siquiera estoy acostumbrado a jugar así mira este le dio un giro a la ruleta y se sacó el emote buscando usando su skin gratuita mira ya vamos la mitad 300 kills mata 50 enemigos con disparos desde la cadera que es el follaje ya casi en el 46 hice 23 kills y tomé el punto 13 veces mira por el compañero es que ganamos no solo porque hizo más kills sino porque tomó el punto más veces que yo aunque en mi defensa tengo más asistencias por los suaves que active vamos a ver el camuflaje yo creo que hice como dos kills con disparos desde la cadera mira aquí está follaje y ahí están todos entonces ya nada más me faltan los tiros a la cabeza que aquí sí tengo mira nada más hice dos este para hacer cortito el video voy a estar avanzándole vamos a usar otra clase y aquí lo que les decía no 450 el siguiente camuflaje y 600 kills el otro camuflaje pues muchas gracias por ver reciban todos un saludo les deseo suerte a todos nos vemos a la próxima bye bye y ¡Gracias!